falta de liderazgo y la ausencia de una política concreta son algunas de las acusaciones en contra del presidente Pedro Castillo según algunas bancadas del Congreso El parlamentario de Podemos Perú, Carlos Anderson explica que tras más de un mes de gestión no existe un rumbo claro en cuanto a la reactivación económica de nuestro país Si algo caracteriza a la administración del presidente Castillo es la contradicción la contradicción permanente, la falta de claridad acerca de qué es lo que se quiere hacer pero sobre todo de cómo hacer lo que se quiere hacer Cuando uno mira ese presupuesto que nos ha presentado el señor Franke es básicamente una extrapolación del presupuesto del año anterior que hiciera el señor Waldo Mendoza El actual vaivén político con ministros cuestionados por su falta de experiencia y por presuntos lazos terroristas provoca además de la inestabilidad en el precio del dólar y el aumento del valor de algunos productos la desconfianza de inversionistas Sin confianza, tú no te atreverías a comprarte una casa ahorita ¿Tendré empleo o no tendré empleo? El que invierte dice, bueno, voy a invertir en una nueva empresa en aumentar mi producción, etcétera Tampoco, ¿no? Los inversionistas internacionales cuando ven cómo se comporta el dólar y todo lo demás van a decir, bueno, la verdad es que hay mucho riesgo de todo tipo, ¿verdad? Entonces al final lo único que está sucediendo con toda esta incertidumbre política toda esta crisis de gobernabilidad que tenemos es que tiene su correlato económico Eso significa menor inversión menores flujos de inversión en el país y menores flujos de inversión significa menor empleo Esto se traduce en la reducción en la capacidad adquisitiva y de consumo de las personas y también de las empresas La Confederación Nacional de Comerciantes agrega que la indecisión del presidente Pedro Castillo de designar al presidente del Banco Central de Reserva del Perú los perjudica tremendamente ya que muchos de ellos importan insumos que se cotizan en dólares Estamos pidiendo la tranquilidad en primer lugar la tranquilidad al sector de la MIPI para que ellos puedan ejercer sus emprendimientos, sus trabajos sin ningún ruido o temor a las políticas que se están dando Sus importaciones están varadas porque no tienen esa tranquilidad del dólar Durante su presentación en el Pleno del Congreso el propio ministro de Economía, Pedro Franque presentó un cuadro en el que mostraba algunos factores internos que pueden afectar nuestra economía como la incertidumbre política y la aplicación de medidas económicas que tengan impacto negativo en la estabilidad macroeconómica La probabilidad de que esto suceda en nuestro país es alto según el cuadro expuesto en el Congreso y por si no fuera poco la inestabilidad podría empeorar luego de que el propio ministro Franque señalara al semanario Hildebrandt en sus 13 porque la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú dependería de si acepta la fórmula del directorio que el presidente Pedro Castillo y el Congreso escojan aplico de la Fórmula del Cór radiano en sus 24 horas y repito el 150